muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo una plataforma para ganar criptomonedas de forma totalmente gratis la página se llama publish 0x es muy similar a medium a steemit oa hype si no conoces este tipo de redes sociales te recomiendo que indagues un poquito sobre ellas ya que son redes sociales descentralizadas basadas en blogs en en las cuales puedes cobrar dinero simplemente por publicar tus propios artículos bien pues en public 0x vamos a ser recompensados tanto si publicamos como si visualizamos artículos de otras personas el retiro mínimo es de 50 céntimos de dólar lo cual es algo muy fácil de conseguir colgaremos en tokens rc20 de la cadena de bloques de ethereum esto lo veremos en un próximo vídeo de momento llevo poquitos días utilizando la plataforma no he llegado al mínimo todavía va muy rápido realmente porque las recompensas que me está pagando son bastante bastante altas pero de todos modos me gustaría hacer varios vídeos al respecto para ir explicando cómo funciona en detalle cada aspecto concreto de esta plataforma si te gusta y te sirve este tipo de información te animo a que le des un like y que te suscribas al canal ya que me estarás ayudando a seguir creando más y más contenido para registrarte es muy fácil simplemente abajo en la descripción del vídeo tendrás el enlace que te llevará a esta nueva ventana en la cual tienes la opción de loggear o de sing up de registrarte le damos aquí y tienes varias opciones lo puedes hacer con tu correo electrónico para ello simplemente clicarías aquí abajo en alternative sing up o también tenemos las opciones más fáciles que son a través de facebook oa través de twitter es muy sencillo si lo haces a través de correo electrónico deberás confirmar tu mail es decir te llegará un mail de validación muy simple le das aceptar y ya podrás acceder a la plataforma una vez dentro de tu cuenta realmente es muy sencillo tenemos poquitas opciones aunque te pueda parecer que ves muchas cosas aquí realmente no te asustes porque es muy sencillo de utilizar empezando por la parte superior de izquierda a derecha aquí tenemos los post o las publicaciones más populares las nuevas las que están relacionadas con cripto las actualizaciones del equipo aquí al lado tenemos explorador si clicamos aquí podemos ver las temáticas que nos ofrece esta plataforma ya que no solamente debemos publicar sobre cripto monedas puedes publicar sobre todo tipo de temáticas distintas desde música arte puedes hablar de lo que quieras de videojuegos de tecnología de ciencia de un millón de cosas no se cierra única y exclusivamente a las cripto monedas sino que puedes hablar de cualquier tipo de temática en la que tú te sientas más cómodo o tengas material para poder compartir etcétera en la parte de abajo tenemos una lista de cripto monedas si clicamos sobre alguna de ellas por ejemplo en básica tensión token en la cripto moneda va del navegador brave si no sabes qué es brave te recomiendo que veas el vídeo que te está saltando aquí arriba que instales brave que vas a ganar dinero simplemente por navegar por ver anuncios y por realizar acciones tan básicas como las que sueles hacer todos los días te lo recomiendo 100% bien si clicamos en cada una de estas cripto monedas nos da información nos da el precio a tiempo real nos da un montón de datos artículos relacionados también sobre los creadores o sobre cualquier cosa tú puedes también publicar tu artículo y aparecerá en los relacionados dentro de la cripto moneda para ganar dinero con esta plataforma tenemos varias opciones una de ellas es simplemente entrar a cualquier artículo que nosotros queramos leer y simplemente votaremos y le daremos una recompensa al autor y otra recompensa llegará a nosotros también tenemos la opción aquí en la pestaña de perfil de crear nuestros propios post si eres nuevo deberás solicitar para ser creador de contenido es muy sencillo tendrás una pestañita en la cual tienes que pinchar simplemente debe rellenar unos campos y en 24 48 horas aproximadamente podrás acceder a crear tus propios post te recomiendo que lo hagas porque vas a poder ganar dinero de dos formas de forma súper fácil luego para ganar dinero con los post que es la primera que te acabo de comentar simplemente deberías entrar a cualquier artículo vamos a entrar por ejemplo a este arriba del todo tenemos toda la información este artículo ha sido publicado el día 23 de agosto es decir ayer mismo lleva de momento ganado 30 céntimos de dólar aquí podemos ver desglosado lo que le han pagado en la criptomoneda ethereum en la criptomoneda lrc y en la criptomoneda bar si bajamos un poco más debemos leer el artículo aquí abajo tenemos para votar podemos darle un like o un dislike si no nos ha gustado también tenemos el autor lo podríamos seguir vamos a seguirlo para que veáis es muy sencillo y aquí abajo tenemos para votar aquí es donde entra el porcentaje de recompensa que le vamos a dar al autor y que recibiremos nosotros por ejemplo podríamos darle un 20% al autor y nosotros recibir un 80% en este caso lo voy a hacer así para que veas cuál va a ser la recompensa máxima por simplemente por votar un artículo pero te recomiendo que de vez en cuando seas un poco más justo y le es un 50% le es un 60 o le es lo que tú consideres esto ya es a criterio de cada uno en este caso como digo lo voy a hacer al 20% pero recuerda que hay una persona que está escribiendo un artículo aquí detrás y que si a ti te ha servido este artículo pues deberías que menos de darle un poquito de rock and roll no así que nada vamos a darle a ti y nos dará la recompensa que le hemos dado a él y la que vamos a recibir nosotros también aquí lo tenemos él ha recibido una cantidad de 0.0088 l rc y nosotros hemos recibido una cantidad de 0.0351 l rc podemos votar cada 10 minutos a diferentes publicaciones pero si queremos votar a la misma publicación por más veces debemos esperar 24 horas ya que cuando acabamos de votar salta aquí un contador que nos dice el tiempo exacto en este caso son 24 horas como acabo de decir para poder volver a votar el mismo artículo si nos vamos a otro artículo si simplemente tendremos el mismo marcador con 10 minutos es el tiempo que debemos ir esperando es decir podemos votar un total de seis veces cada hora las recompensas son aleatorias en diferentes cripto monedas basadas en la cadena de bloques decir un como ya hemos dicho anteriormente en este caso nos ha tocado la cripto moneda l rc está listada en coin market cap es una cripto moneda bastante potente pero si vamos a mi balance en dashboard aquí puedes ver los cobros que he ido teniendo ya en diferentes cripto monedas como por ejemplo en ethereum también hemos recibido los l rc que son la que acabamos de decir que también tenemos basic attention token esto lo he hecho votando muy pocas publicaciones algo muy curioso que me ha llamado la atención es que trabajan con la billetera atomic wallet en mi canal tienes varios vídeos tutoriales sobre cómo utilizarla es una auténtica pasada de billetera te la recomiendo 100% te voy a dejar aquí arriba el tutorial en el cual explicamos cómo hacer el airdrop que están regalando 15 dólares simplemente por registrarte este dinero proviene de las propias cripto monedas de los proyectos es decir en vez de realizar airdrops o realizar este tipo de campañas en las cuales regalan cripto monedas por registrarte o por realizar una serie de acciones como venimos viendo desde hace muchos vídeos en el canal lo que van haciendo es depositando ciertas cantidades de dinero para las publicaciones que van a hacer en dentro de la plataforma de public 0x y tanto los que visualicen como los que creen van a recibir de estos proyectos no te lo van a cobrar ni a ti ni a mí simplemente hay un dinero destinado para cobrar esta actividad dentro de la plataforma está muy bien te recomiendo que crees una cuenta es muy fácil de utilizar de todos modos si tienes cualquier duda tienes abajo del todo aquí en FAQ preguntas frecuentes tienes muchísima información sobre cómo funciona esta plataforma cuál es el mínimo de retiro etcétera etcétera hay mucha información muy relevante si no sabes inglés no te preocupes porque lo puedes traducir sin ningún problema te vienes al traductor de google y aquí tienes toda la información en español aparte de esto también tienes el grupo de soporte y dudas de satoshi factory lo tienes también abajo en la descripción del vídeo en el cual estaré encantado de echarte una mano a solucionar cualquier duda que puedas tener poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí próximamente realizaré dos vídeos más uno de ellos será cómo retirar este dinero como retirar a la billetera atomic wallet y el otro va a ser cómo realizar las publicaciones para ganar más dinero por las personas que visualicen nuestras publicaciones espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y más contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 15 dogecoins para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre esta plataforma y tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoins muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y